¿Qué es el muñeco de la cooperadora? Para ejercitarse en la resucitación cardiopulmonar, así que bueno, se hicieron eco de la necesidad, hablamos con la cooperadora y dispusieron la compra inmediata del aparato. Otra de las cosas importantes que era necesario en un área de nuestro hospital era la compra de un aparato de refrigeración y también se han hecho eco de eso como de tantas otras cosas. Así que bueno, estamos muy agradecidos y realmente se ha hecho un nexo importantísimo, no de buena relación sino de ayuda permanente entre el hospital y la cooperadora. Así que bueno, estamos absolutamente agradecidos personalmente, pero además que para el hospital es una cosa sumamente importante. Ya no solamente la cooperadora prácticamente está viviendo en nuestro hospital, convive con nuestros problemas y que se hace eco muy rápidamente de las necesidades. Así que nada más quería agradecer personalmente a la gente de la cooperadora, que vamos a ir por más cosas. Bueno, otra cosa muy importante, yo, uno acercándose a los problemas, muchas veces uno no quiere lo que no se conoce, pero evidentemente al estar compenetrado en esta situación de la cooperadora, uno ve que es muy importante que se hagan socios en la cooperadora. Tenemos gente dentro de nuestro propio hospital donde no se lo ha visto para asociarse. Entonces la gente, yo no sé mal y dónde se puede recurrir para insistir en que pueden asociarse a la cooperadora. Bueno, la cooperadora le va a informar a la encargada de los socios y a la cobradora y bueno. Bueno, yo lo único que quisiera manifestar es agradecimiento profundo, porque bueno, esto nos permite dar más cursos de registración cardiopulmonar, que lo estamos haciendo en todos lados, en la ciudad de Fomento, en los lugares, en diferentes instituciones, en la misma institución municipal. El primer evento que se va a desarrollar va a ser para la gente del Palacio Municipal, para todos nuestros empleados. Y próximamente, la semana que viene, estará el doctor Manuel Nogueira dando la primera capacitación de RCP para los empleados municipales del Palacio, en este caso. Y también tomo lo dicho por Mario en el sentido de que ahí estábamos hablando con la Presidenta, que también nos sumamos y ya estamos entusiasmados en nuevos proyectos, entre ellos un proyecto primario del doctor Salomón, con respecto al ecógrafo, en el cual, bueno, nos sumamos para que podamos transformarlo en realidad y tengamos más equipamiento para nuestro hospital, que en definitiva, como dice Mario, es para todos nosotros, porque en definitiva, en diferente rol y en diferente lugar, terminando siendo la comunidad maipuense, que es única, es única la comunidad maipú, y que, bueno, cada uno de su lado aportará, y es tan importante el aporte de ustedes en este aspecto. Bueno, agradecer primero a la cooperadora, después a todos los integrantes, porque realmente esto se hace con todo el esfuerzo de los que están, y obviamente todos los que aportan, así que, bueno, agradecer a todos, obviamente agradecer al doctor Novera y a Salomón, por lo menos, obviamente con todas estas cuestiones que se van adquiriendo para nuestro hospital, realmente que hacen que esto funcione de otra manera diferente, y obviamente con los elementos que se necesitan, en este caso para hacer todo lo que es la resucitación de algún hecho que en distintos lugares ha pasado, y el poder atender en los primeros momentos hace que, bueno, muchas de estas situaciones, bueno, se pueda resucitar a las personas. Así que, bueno, agradecer a todos, y bueno, realmente seguir trabajando, como se viene trabajando con la cooperadora, y con todas las instituciones de maipu, para, bueno, para seguir consiguiendo todas estas cuestiones que nos permiten el mejor funcionamiento. Gracias. Muchas gracias.